De aquel zorro que me estarás viendo De aquel loma que me estarás viendo De aquel cerro que me estarás viendo De tu zorro que me estarás viendo Zorro, zorro que me estarás viendo De aquel loma que me estarás viendo De aquel cerro que me estarás viendo Ay, cha, ay, cha, estarás queriendo ¡Ay, chá, ay, chá! ¡Esta vez quiere! ¡Si no puedo, si no puedes! ¡Súbete a la cabecera! ¡Si no puedo, si no puedes! ¡Bájate a la patadera! ¡Ajá! 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 ¡Mala de dos! ¡Cántame la de dos! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Saludos para José Luis, para Anubel, para Adrián y para Andio Toda la vida en Lima, mis sobrinos más queridos no han venido. ¡Alec! ¡Va, mi hijo! ¡Alec, adómenos muchos saludos de tu tía! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dale miedo, hijito! ¡Hace cuatro años! Año a año pasamos, esto fue esta, mi hija de mi padre. ¡Haz con riesgo! ¡Haz pide! ¡Alec a mis tías, hermanas de mi mamá! ¡Alec a mi mamacita! ¡Alec a mis tías, hermanas de mi mamá! ¡Alec a mis tías, mi mamá! ¡No se importa, no hay que ir a la noche! ¡Me va estocando! ¡Como le damos a mi mamá! ¡Alec a mis tías! ¡Alec a mis tías! ¡Alec a mis tías! ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos papá, familia Reyes de Queta, Córdoba, hoy día es misa de mi tío Pascual Reyes, mañana misa de mi hermano Elmer Reyes, Córdoba, mi padre, gracias, muchas gracias a la música, a la orquesta de mis paisanos, mi padre. Esa es la costumbre del pueblo, le agradezco padre, a todo, la mujer de Queta, hijo de Lima, hemos venido a festejar una misa, mañana va a seguir la fiesta padre, le sigue la fiesta, ojalá que dejas, y va a seguir vendiendo su DVD padre, gracias. ¡Gracias! Música 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 Saludos para Johanna, Johanna. Saludos para Johanna, 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 Johanna. Saludos para Johanna, 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 Johanna. Saludos para Johanna, 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 Johanna. Saludos para Johanna, 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 Johanna. Saludos para Johanna, 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 Joh ¡Cállate! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.